Es el sanguíneo Bueno para la bailada Malo para la trabajada No te pude hacer un dibujo No me alcanzó el tiempo Hay un saludo a Salgabacho Sonido Chemo Díaz, sonido travieso Sonido M.C. Pepe Bautista Corina Sánchez, su amor, Teresa Toda la hermandad sonidera San Luis Potosí Premi, su amor, Groza Quedaron en la pauta presente Sonideros en Movimiento TV Qué bonita familia Chamangos del sabor, Xochicense La Habana de San Pablo Xochimilhueta Calliguero del sabor, Yafe Alex Yo dije ya llegó a la serie Usa México Hermandad sonidera Corina Sánchez Es el Güero Palmas Aqueras bailas y su esposa Hoy nos acompaña Y el Güero Palmas mayor hasta su casa Y el sonido Los Queens Para Elizabeth Dios la bendiga siempre Barbillas Doñeras, Texis, Jalacas, Cuca, Pepe Y Cayo, Primos del Callecón, Los Huesos Todos los huesos Intrépidos Intrépidos Queda de mal el lucro Maña Hay a un gote Más Chicolas Plaza Arcoiris Dos del barrio Fantasma Renegados Barranca Onda La banda Cometín San Pablo del Monte Charmira Cere Lolita San Juan Eroder El Aventura Y Somor La Pequena Michelle Y Tos Loco Barrana Una Charlie Negro Poblano Panchito San Antonio Chico Plus Chicago Hasta Nueva York Vagos de la Colonia Doble H Honduras Hidalgo La famosa Pandera La Güerita Del Sabor De la Nueva San Salvador Mis Comares Gracias Las Maridosas Hermosa Maridosa Sicario Ya nos debes un chico de tamales por saludos Te hablan con gas Eres el que más pides Unos jarollos Unos jarollos Unos tamán jarollos Parece chanfle con ese gorrito Chombiras La banda borracha La banda borracha De sonido extraño La banda borracha La banda borracha La banda borracha La banda borracha